Primera vista al teclado Smart Keyboard para iPad Pro Básicamente se usa de una manera bastante fácil Tiene, pues para la gente que escribe en varios idiomas Tiene la opción con esta tecla, que es la del mundito Tiene la opción de cambiar al teclado de emoji O en inglés, español o portugués Yo generalmente lo uso mucho en español Pero hay palabras, como por ejemplo Startup Que uso en idioma local, o sea en inglés Entonces, ¿cómo le dice? Y con eso ya no me lo corregí A veces hay problemas, por ejemplo para Aquí sí coincide la interrogación Pero si yo lo pongo en español Pues tengo que Básicamente Si ven que ya no coincide con la tecla Yo me acuerdo de mi teclado en español Ya de memoria sé que está aquí Ahora lo que funciona muy bien son las tildes Como por ejemplo Acción Lo cual es buenísimo Porque la mayoría de estos teclados No suelen tener la opción de tilde y demás Y tiene opciones Por ejemplo Para cortar y pegar Yo le digo hola Lo señalo Y con el command X Corto Y si quiero Después le digo Control o command B Y pegar Bueno, esto fue la primera vista Al teclado Smart Keyboard Para iPad Pro